En este momento quiero darles a conocer una demostración artística, como es la celebración de las Olimpiadas del Arte. Este evento es organizado por la Fundación Cultural y Artística del Quindío, Fundancia. Los dejo con unas imágenes para que conozcan dicha demostración artística. Algunas de las categorías son Música, Danza y Teatro. Música 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 Música